¡Estás escuchando! El tonazo Q Con DJ Escobar Por Nueva Q Q-Q-Cumbia ¿Cómo duele callar este gran amor que tú y yo nos tendemos? ¿Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos? Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo solo con mirarte Que aunque no haya podido ir a besarte, tengo que esperar Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Yo te dejo fingirlo quererte, yo le voy a amar Aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré aunque el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Con sentimiento para ti Darwin Torres La Caribang Nueva Cucumbia Desde hoy me alejo del amor Me alejo de tu amor Porque no puedo más En el amor solo encontré dolor Por eso del amor no quiero más saber Porque tu amor mató esta ilusión Que un día yo soñé cuando te conocí Y con tu traición me di cuenta que el amor No nació para mí No soy para el amor Desde hoy me quedo solo Solo, muy solo Solo con mi soledad Desde hoy me siento libre, libre, libre Hoy he renunciado al amor Estudio Luchito Chávez Toda la Cucucumbia Está en Nueva Cucucumbia Báilele Gonzalo Como se te dé la gana Con Internacional Yurimaguas Voy creyendo en el amor Yo te amo a ti de verdad Hay cosas no se debía hacer Porque vas por donde no es Por ahí no, por ahí no Mejor no así Por aquí es Por ahí no, por ahí no Resulto mucho Así no es Por aquí es Por ahí no, por ahí no Mejor no, por ahí no Por aquí es Por ahí no, por ahí no Resulto mucho Así no es Estudio Estudio Jaimino García Oye Oye Nueva Cucumbia Nueva Cucumbia Somos la radio del primer lugar Nueva Cucumbia 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que seré tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu alivés, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo de ti creí Es lo mejor, ve y vuela libre si tú vas a ver El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a mi lado no te pueda ver Como mi mujer Esto sí es un sabor Caribeños Te van a lupes Y con más sentimiento ¡Agua bella! Verano 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 dos mil veintitrés Con nueva cu Cucucumbia Solo por quererte a ti estoy llorando Solo por quererte a ti y amarte tanto Solo por quererte a ti me ahogo en llanto Es saber que no eres mío y no he de volverte a ver Solo por quererte a ti me ahogo en llanto Es saber que no eres mío y no he de volverte a ver ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré ¡Agua, bella, sorayuda! ¡Agua, bella, sorayuda! ¡Agua, bella, sorayuda! ¡Agua, bella, sorayuda! Ay, corazón, corazón, corazón No me quieras matar corazón Ay corazón, corazón, corazón No me quieras matar corazón La verdad siento pena por todo lo que pasó Pero la sigo esperando, sé que ella volverá La verdad siento pena por todo lo que pasó Pero la sigo esperando, sé que ella volverá La verdad siento pena por todo lo que pasó Pero la sigo esperando, sé que ella volverá La verdad siento pena por todo lo que pasó Pero la sigo esperando, sé que ella volverá ¡Es Nueva Cú! ¡Número uno en Cucucumbia! ¡Suscríbete al canal! Escuché tu voz Por el teléfono Puse la canción Que me pedías Llamas a la radio Todos los días Por el teléfono Y mi corazón Y mi corazón Comparte contigo tu tristeza Extraño tu voz Y ya se hace tarde Y no llamas Si, escucho tu tristeza Responde Nueva Cú 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 Cumbia Si, escucho tu voz Siento tus caricias Y quiero conocerte Escuché tu tristeza Escuche tus ojos Por el teléfono Por el teléfono Suena suena el teléfono y no llamas Suena suena el teléfono y no llamas En este verano Dos mil veintitrés ¡Refréscate! Con la Cú Cú Cumbia De Nueva Cú Cú Cumbia Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di Amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos con los que llevan veneno Los inocentes son los que no tenían frenos De los besos que te di De los besos que te di Amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Somos la única Tropical De Sechura Y Nueva Cú Con Cú Cumbia Mediante Independencia Hola Música Y אם te da diferencia Está pasando el tiempo, te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar, ¿qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor que te entregué? Dime que no es verdad, que aún mueres por mí Y miente lo que sea, por favor dímelo Estoy muy triste, hoy tengo ganas de llorar Al recordarte, te busco y tú no estás Cuando te fuiste, hasta me quise matar Tú me ignoraste, es lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te borraste de mi amor, me arrancaste la vida Pues soy un tonto de esos que a veces lloran por amor Como un niño sin madre, cuando no tiene un juguete Y ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Tocamos a todos Nueva Cucumbia Ya es tarde Para remediar Recuerdo los momentos en la intimidad Cuando recorrería tu cuerpo De principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Por ti Y pero no ves Me estoy riendo de ti Y que llorar Tendría que llorar El Tonazo Q Con DJ Escobar Síguenos en todas las redes sociales Como DJ Escobar Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido tu corazón Y el mío tiene enalo Pendiente los dos Responde Nueva Cumbia Tú no sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Estás loca Estás loca No te olvida Te buscaré Bandido te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido tu corazón Y el mío tiene enalo Pendiente los dos Te buscaré Te buscaré Te buscaré Bandido te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te buscaré Bandido tu corazón Y el mío tiene enalo Pendiente los dos Ay mi bandido Ay mi bandido Yo te atraparé Ay mi bandido Tú eres tú mi amor Díaz Te buscaré Así ha terminado Yo teлетara Pero me di sitio Toda noche Toda noche Toda noche Toda noche Toda noche Gracias.